Escucha, quiero que te juegues, darte que yo sé que tú te atreves, te vas a gustar cuando te debes y me rebeles, moro como en la tele, acuérdate, pégate, si es lo que quieres, yo no tengo amor, se puede curar. Estamos aquí en Miami Beach para mi primera sesión fotográfica en traje de baño, y bueno, ahí estarán acompañándome de chicos. De hecho el día está muy nublado y hay mucho aire, pero parece que para las fotos entró más nublado, mejor. Bueno, no hay mucho. Mi cosas blancas, mi eternidad, lo que quiero es pasión de verdad. Porque esta noche quiero portarme mal, y cuando el fuego se apague te irás.